Vamos a hablar sobre el mundo de las pymes, más específicamente vamos a hablar con Maximiliano Pizeta, que él es vicepresidente de Monapi, el Movimiento Nacional PYME, que el año pasado... Perdón, acá me están indicando un cambio. Vamos a hablar con Santiago Oliveira, que él es empresario gastronómico. Hola Santiago, ¿cómo estás? No lo escucho, Santiago. Hola, hola. Ahora sí, ¿cómo estás Santiago? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Bueno, Santiago, vamos a hablar un poco sobre la situación de la gastronomía. Recién adelantábamos esta cuestión que están viviendo muchos restaurantes y vos como dueño de muchos comercios gastronómicos lo estarás viviendo en carne propia, así que queríamos entender un poco, a ver, esa imagen que el año pasado se vio con esa dualidad, ¿no? Por un lado de mucha incertidumbre, pero mucha gente que iba a restaurantes y se hablaba de los restaurantes llenos, salones que estaban explotados. ¿Qué pasó con esa imagen? O sea, ahora vamos, no sé, me pasa a mí que cuando camino por diferentes barrios veo como una situación un poco dispara. Algunos restaurantes que por ahí siguen teniendo bastante gente y otros que están vacíos. ¿Cómo lo estás viviendo vos? Y por ahí también, ¿qué percepción tenés teniendo en cuenta lo que se dice en la industria y otros colegas que te cuentan? La realidad es que esa imagen que era así, como vos relatás muy bien, cambió abruptamente desde diciembre. Nosotros en diciembre, evidentemente por la situación de incertidumbre que había, nuevo gobierno, nuevas políticas, lo que para la gastronomía es uno de los mejores meses del año, resultó ser un mes muy malo. Y a partir de diciembre hasta marzo, la realidad es que la mayoría de los locales gastronómicos, sacando los locales que son ABC1, que son realmente muy caros, que ahí no se sintió tanto la baja, pero en el resto, estamos hablando de diciembre ahora, de un 40, un 50% de baja en el consumo. La verdad que es muy notorio y es muy preocupante porque no sabemos cuál es el piso de esa baja. La verdad que es bastante preocupante el tema. Bueno, justamente te iba a preguntar por este dato que decís vos. Hace unos días la Asociación de Hoteles y Restaurantes, Confiterías y Cafés, la HRCC y FEGRA, que es la federación, hablaban de un 20%, pero que, claro, dependiendo de las zonas y del tipo de comercio, es mucho más. Hay quienes dicen 50, otros 10, 15. Esto es importante lo que vos remarcás, de que no se sabe cuál es el piso, o sea, hasta cuándo esta situación va a persistir. ¿Imaginás que por ahí, si empieza a haber una baja en la inflación como el gobierno espera que haya en las próximas semanas, esta situación de a poco empezaría a revertirse? A ver, el tema que nosotros estamos en una situación donde se unieron varios puntos diferentes que nunca se daban todos juntos. Por un lado, claramente la gente dejó de consumir o dejó de salir porque empezó a achicar sus gastos, porque también el problema de las cuotas del colegio, de la obra social, una de las primeras cosas que uno corta, obviamente, es el esparcimiento, salir, el teatro, salir a comer. Eso por un lado. Por el otro lado, estamos teniendo una suba de servicios como hace, no sé, ni siquiera en el 2018 que habíamos tenido una suba muy fuerte, la tuvimos. Nosotros, no sé, en uno de los locales, por ejemplo, la luz pasó de enero a marzo de cuatrocientos, te digo exacto, cuatrocientos setenta mil pesos a un millón cuatrocientos mil. Tremendo. En tres meses. Bueno, claro. Entonces, esto sumado a la baja de consumo, es realmente un combo explosivo, porque ahora viene la factura de gas, a partir de mañana ya están las nuevas tarifas que están hablando de otro doscientos por ciento. Entonces, realmente, como la situación es preocupante, porque hasta que el bolsillo del consumidor se acomode, cambie las perspectivas, y realmente no va a pasar en un mes. Yo creo que el escenario, o sea, soy bastante pesimista de acá en los próximos meses. Ojalá me equivoque. Santiago, ahí vos recién decías el tema de las tarifas, ¿no? Para los comercios, vos sos dueño de varios restaurantes, en tu ecuación de los gastos, las tarifas, junto con, me imagino, toda la materia prima, o sea, ¿qué peso tiene? Porque vos hablás de un aumento significativo en este costo, que es, entiendo, uno de los más importantes, después tenés el contrato de alquiler, si es que no sos dueño y tenés que alquilar, ese es otro punto que se suma, ¿no? Ese es el gran punto, porque otra cuestión que está pasando, que no nos había pasado a nunca, es que los dueños de los locales se están renegociando unilateralmente, te diría, los contratos, pese a que uno tiene, le queda un año de contrato, seis meses, ocho meses, están pidiendo o exigiendo renegociar desde ahora, un aumento. Y hemos pasado aumentos también del 150 al 200%, con lo cual, todas esas ecuaciones juntas, hace que realmente van a cerrar muchos locales. Yo creo que vamos a ver un cierre más grande que el que vivimos entre el 2018 y el 2019, que fue muy negativo para las pymes y para la gastronomía específicamente. Bueno, un panorama bastante preocupante. Esta cuestión de lo de los alquileres tiene que ver un poco después de la desregulación que hubo, ¿no?, del mercado inmobiliario a partir de la entrada en vigencia del DNU. O sea, que vos decís que ya empezaron a haber aumentos, digo, un poco lo venimos tratando este tema en el programa y se hablaba de una baja de los precios, en el caso de la industria, los inmuebles comerciales, al contrario, están subiendo los precios. Yo particularmente tuve tres renegociaciones de contratos donde, nada, hay que cambiar directamente lo que estaba escrito, lo que estaba firmado. Pero bueno, son planteos en cuanto a la inflación, en cuanto los dueños tienen un punto, que es su nivel de vida se encarece y, bueno, quieren trasladarlo a los contratos de los locales. Bueno, es una ecuación difícil porque lo que está en juego en realidad es la renovación en seis, siete u ocho meses. Entonces es una condición mucho que estamos medio atados de mano los que somos inquilinos con locales comerciales. Pero bueno, todo eso, bueno, otro indicador que estamos viendo mucho son el tema de los remates gastronómicos. Que me parece que ese es un indicador bastante notable de la temperatura de los locales. Yo estoy recibiendo prácticamente todos los días propuestas de locales o de remates gastronómicos. Sí, sí, este es un tema bastante interesante que nombrás que lo vamos a estar tratando en otro programa porque es un indicador un poco de la situación industrial. Cada vez que hay aumento de subastas tiene que ver con eso, ¿no? Gente que está tratando de deshacerse de equipamiento por cierre muchas veces o achique. Santiago, ahí invitamos a todos los oyentes que nos siguen por el aire de comedios, que pueden subirse al stream donde estamos dialogando con Santiago. Santiago, te quería preguntar, volviendo un poco a la situación que comentabas recién de la cuestión de los comensales, los que siguen yendo a consumir. ¿Vos estás viendo que hay también una disminución en el ticket? Gente que por ahí antes pedía, no sé, plato principal, entrada, postre, hoy se está limitando a pedir solamente un plato o piden platos para compartir o platos por ahí más económicos. Digo, hablamos a lo largo de estos programas acá en Ecomedios sobre cómo los consumidores están readaptando sus hábitos. ¿Está pasando eso también? Sí, nosotros en todos los locales estamos viendo un cambio de hábito bastante notable, ya sea porque clientes que venían varias veces por semana están viniendo menos, básicamente están cortando la cantidad de salidas. se está viendo que se comparten más los platos, se está viendo que la gente está viendo y buscando precios, buscando promociones, buscando promociones bancarias, buscando promociones en efectivo. Sí, sí, claramente está habiendo un cambio de hábito, que es el primer paso antes de terminar de cortar determinados gastos como es el ocio, la gastronomía. Pero sí, nosotros desde diciembre ahora estamos viendo cómo la gente está empezando a hacer pequeños cambios, más pequeños, no son tan pequeños porque está bastante resentido el consumo, pero sí, la gente está saliendo menos, está gastando menos y está compartiendo como una forma también de bajar el valor del ticket. Sí, un poco más austeros, como se sigue yendo a comer, pero bueno, se sostiene lo que vos decís hasta que se pueda, bueno, limitando un poco el gasto. Hay muchos locales que están haciendo promociones en efectivo y eso es otro punto importante. Eso te iba a preguntar. Hace algunos años la proporción que teníamos los gastronómicos de pago en efectivo, pago bancarizado con cualquier tipo de tarjeta, era un 70-30. 70% con efectivo y un 30% con tarjeta. Ahora esa ecuación se invirtió completamente. El 70% de la gente estaba pagando con tarjeta, con lo cual eso implica también todo un gasto administrativo de comisiones bancarias, comisiones de las tarjetas, de mercado pago, una persona administrativa que tiene que hacer las conciliaciones bancarias. Bueno, eso también lleva como un costo que antes no tenía tanta incidencia y hoy en día tiene demasiada. Entonces hay muchos locales que están también ofreciendo grandes descuentos en efectivo y eso es un cambio de hábito también. La gente sale haciendo mucha plata para poder tener ese descuento que en un 15% de una mesa grupal es significativo. Te iba a preguntar justamente por los precios un poco cómo están manejando para ir redondeando y ya cerrando esta charla esta cosa que vos decías, bueno, nos está aumentando el alquilar, nos aumenta la luz, ¿no? Ni hablar, no hablamos del tema de los insumos, pero bueno, está todo, digamos, yendo hacia arriba. ¿Cómo están manejando el tema de los precios? Porque están trasladando todo, están trasladando una parte, ¿cómo están, digamos, manejándolo? Y en ese caso me imagino que están asumiendo cierta pérdida ustedes. Trasladar todo es imposible porque realmente terminaríamos de matar el consumo que tenemos, o sea, uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de trasladar parte del costo que tenemos. Estamos cambiando platos, estamos achicando cartas, estamos eligiendo algunos productos de estación, estamos, las cartas, cada vez se ven más cartas virtuales con código QR, porque realmente todas las semanas o cada 15 días estar retocando un precio a un plato era agregarle un costo más que no era barato. Así que eso es también un cambio de hábito ya de nuestro lado, del lado de los locales que tuvimos que implementar. Pero no, es imposible trasladar todo, no solo demasiado, sino porque también terminaría de afectar, de ampliar la baja de consumo que estamos viendo. Totalmente. Bueno, Santiago, te agradecemos mucho, nos quedamos sin tiempo, pero vamos a seguir de cerca la evolución de la astronomía, que el año pasado fue una de las grandes estrellas del impulso económico y que este año, bueno, de a poquito empieza a apagarse ese furor. Esperemos que de a poco la situación se acomode y no cierren, por lo menos muchos de los locales puedan sostenerse en pie. Gracias, Santiago, hasta la próxima. Por favor, chau, tiene un mes. Ahí escuchábamos a Santiago Oliveira, él es empresario gastronómico, dueño de varios restaurantes, hablando de la difícil situación que viven los gastronómicos. Quedate que ya volvemos con más charlas de negocios por Ecomedios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!